Amor 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 Las miradas ya no saben mentir Pese a que ya hace un rato me fui Estoy en playas queriendo ver Madrid Ya no quiero dolor, ya no Hace un tiempo que me escape de ahí Las murallas de mi mente rompí Hoy solo quiero verme sonreír Y fui para el mar El mar El mar Hoy solamente me fui para el mar El mar El mar El mar Yo solamente me fui para el mar Frente al agua me quise descubrir Me hundí solo Me encontré con sueños de compartir Y entre fotos vi tu rastro Mil recuerdos como ondas empiezan a surgir Y aunque somos Mismos tonos La diferencia de agujes Hoy me obliga a seguir Con mis modos Conociéndome a centro El mar El mar El mar Yo solamente me fui para el mar El mar El mar El mar Yo solamente me fui para el mar El mar Solamente me fui para el mar Solamente me fui para el mar El mar Solamente me fui para el mar Solamente me fui para el mar ¡Gracias!